Vamos a meter la placa del millón Ahora sí tenía algo súper grande Jorge No, no, deja de avanzar, deja de avanzar Deja de avanzar ¿Por qué? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Los Relays Antes que nada y después de todo gracias por suscribirse Y darle muchos likes a este video que se va a poner ¡BOMBAA! Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos Yo soy Jorge Ansaldo, el channel Yo soy Diego Cárdenas y el día de hoy el video está realmente que arde Bueno, no, no va a arder, que atropella ¡Ay, ¿a quién? A una caja ¿Cómo esta caja? ¿Cómo esta caja? Aquí tenemos la cajita, muchachos Y de este lado Tenemos la camioneta pelada ¿Quién está pisando? ¿Qué hace la vida? Miren quién está con nosotros, Gabito y Gael Que nos van a acompañar en este video En esta preciosa camioneta Pero tú no puedes manejar, mi hermano, eres menor de edad El que va a manejar es Gabo Antes les voy a contar algo Hace ratito en la mañana En el Depa Ruler sucedió esto Rulers, ya estoy en la habitación de chinos Lo primero que agarré es su lamparita de noche Que tiene un puff Porque según él era consomé Todos los del Team Rulés Compramos esto Y lo tenemos cada quien en su cuarto ¿Y qué crees? Me lo voy a llevar De verdad lo ama Porque además prende y se ve increíble Ustedes dirán ¿No quedan tres cosas cada quien? Pues sí Pero le tengo una súper sorpresa Y también es una sorpresa para ustedes Así es que miren esto Y es que como objeto número tres para Jorge Yo recibí esta semana algo muy increíble Muy hermoso Que nadie sabe que yo lo tengo Y pues se lo voy a meter en la caja ¿Están listos para ver qué es? Rulers Y es que sí es una caja grande Donde dice YouTube Y donde acaba de llegar ¿Qué creen que hay ahí? ¡Sí! ¡Es la placa del millón! Estoy seguro que es la placa del millón Y la voy a poner adentro de una caja Rulers Yo estoy en la recámara de Diego Y como no sabía qué meter en la caja incorrecta Les puse un tweet Y ustedes me ayudaron a elegir Y entonces vamos a agarrar los objetos Estoy viendo que ustedes eligieron este reloj Entonces Está muy alto No lo vaya a romper Uy, sí pesa Sí pesa Mira nada más Este portarretratos Uy, es una foto con su papá cuando era chiquito Doctor, no se vaya a enojar Le prometo que la foto se puede salvar Pero el portarretratos Mira, yo sé que Diego le tiene mucho valor Y lo podemos romper Y por último, pero no menos importante Bueno, aquí está la colección de lentes Que no me quiero meter en eso Hay algo más valioso aquí La llave de su coche Que me la voy a llevar Muchachas Mira nada más Miren, tiene un Baby Shark precioso Esta también se va a atropellar Uy, casi rompo el cristal Y todos esos objetos son los que vamos a atropellar Con esta preciosa camioneta Así que ¡Que comienza el video! Ya ustedes lo conocen Porque lo han visto seguramente en más canales Pero el de nosotros va a ser Especial Es más, denle like a este video Para que sea especial Como dicen mis pastelitos preciosa Y comparten mucho este video A toda la gente que quieren y aman Porque dicen que si no compartes los videos de los rulés Te puedes quedar 7 años con muy mala suerte Malísima suerte Yo conozco gente que ya la tiene Esto tiene que comenzar con un bonito chin-shampoo Un tradicional chin-shampoo de los rulés Listo Nada de que palito, eh No, el palito Palito nada ¡Chin-shampoo, pie, papel, tijera! ¡Ah, no! ¡Es el palito! ¡Corta palito! ¡Corta palito! Empiezo yo No, las tijeras no cortan mi palito chino Es de metal Otra vez Chin-shampoo, pie, papel, tijera Gané El papel siempre Voy a meter mi primer cosa Bueno, el primer objeto de Jorge A la caja Listo, ahora sí Ya tenemos todo preparado Tenemos las cajas del color B Verde Verde, que es mi equipo El mejor equipo Verde, igual En el color azul Están más bonitas el verde Gael y yo somos verdes Ah, están haciendo equipo Sí, obvio Esto es un equipo Lo dejaste en visto Lo dejaste Lo dejaste en visto Rulers, ahora sí Es momento en lo que llegan Y se voltean Y no pueden voltear hacia acá Para que no vean Ni dónde la voy a poner Ni qué voy a poner adentro ¿Ok? Estamos volteando No es cierto Mira, voltea a camarita Ya estamos volteando Y deteniendo el coche Tú vigilas Que no volteen hacia acá ¿Ok? Ajá Listo, desde aquí Y yo, mientras Rulers Voy a ir por el primer objeto Precioso Hijo, creo que tenemos un problema Como que nunca Vamos a tener que hacer Lo ponemos de este lado Ya la tenemos cerrada Ahora vamos a acomodarla Listo Ahora sí Vamos a acomodar Y miren Rulers Ya tenemos las cajas acomodadas ¿Verdad, Gabito? Sí Las acomodamos Jorge ya está arriba del coche Él no supo en cuál caja está Vio dónde acomodó las cajas Pero no supo dónde está Allá está mi hermano ¿Qué pasó? Rulers Gael y yo ya estamos arriba de la camioneta Esperando que Diego acomode la caja Lo estamos viendo acomodar la caja Pero nosotros no vimos Cómo puso el objeto Apreciado mío En una de las cajas ¡Listo! Vete, Gabito, de este lado Vamos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! Izquierda o derecha Este... ¡Qué miedo! Porque no sé ni cuál es la izquierda Ni cuál es la derecha No, hombre ¿Cuál escogemos, Gael? ¿Dónde? ¿Izquierda? ¿Cuál es la izquierda? Esta es la izquierda ¡Grabando las cámaras! Izquierda, izquierda, ¿estás de acuerdo? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué se rompió? ¿Qué se rompió? ¿Qué era? ¡No, manches! ¡Escógemos! ¡No, no, no! ¿Qué se rompió? ¡No, manches! ¡No, ya se rompió! ¡Espírate! ¿Qué es? Es una lámpara ¡No! ¿Qué lámpara era? Tu perrito ¡No, no, Diego! Era tu perrito No, no, qué poca Estábamos jugando a la caja Jamás pensé que la fueras a romper ¡Uy, mi perro! Lo que queda del perro A ver, ponte la de orejita No, pues mira Aquí está ¡No, hombre! Ponte en otro lado ¡Qué hermoso! ¡Qué mal! ¡Oye, pero! ¡No! ¡Está desajado! Voy a romper todo lo tuyo ¡No, no, no, no! Está loco Se volvió loco, sí señor Rulers, ya están las dos cajas de Diego ahí atrás La de este lado es la que tiene el objeto preciado Que es un portarretratos con su papá Aquí estamos agachados para que no veamos dónde la va a poner Porque nosotros sí tenemos palabra, ¿verdad mi hermano? Sí, no sabemos Mientras tanto, ¿qué le quieres decir a los rulers? Que se suscriban a mi canal ¿Cuál es tu canal? Gabo y Gael Gabo y Gael, vayan y búsquenlo Aquí está saliendo una tarjetita Ahí está, así que comiencen la acción ¿Estás listo? Estoy listo y tengo mucho nervio, rulers ¿Me pongo el cinturón? Ponte el cinturón Protege tu vida Tu seguridad es más importante ¡Tengo miedo! Derecho o izquierda Derecho o izquierda, Gabo El objeto puede explotar, ¿eh? ¡Cuidado! Derecho o izquierda, Gabo Ponte el cinturón Protege tu vida Tu seguridad Es muy importante Ahí tiene el freno Oigan, yo no sé manejar esto Espero que le dejen la llena Ahí va, ahí va Ahí va ¿Había algo? Sí No Sí No Ay Dios Ay Dios mío No, no ¿En serio? No puedo creerlo Ahí está No había nada Sí, sí había No había algo No, se ve enojarse, se ve enojarse No ¿Qué? No, pero la foto se salvó No te enojes Mira, la foto está bien La foto está bien La foto está bien, te lo juro Mira, mira Toma, toma, toma Sí, está hermosa La foto está salvada Está hermosa La de Pá y yo Mira, y ni se rompió tanto el portavoz No se rompió tanto visto Todavía sirve, te lo juro No sirve Ya lo echaste a perder No, mira, ya se enojó Diego Ahora sí se enojó de verdad Yo no sé qué decir Bonito estaba de chiquito Y mi papá Muy bien El portarretratos estaba horrible Tenía como la edad de guillo ahí Pues igual te hicimos un favor Ese portarretratos era muy feo Vótenme en esta encuesta Ahora quiero un portarretratos nuevo Vótenme en esta encuesta ¿Verdad que ese portarretratos estaba feo? Estaba bien padre Estaba feo Bueno, voy por un artículo tuyo Ahora sí vas a morir Ahora sí rulers Es momento de que pongamos El siguiente objeto Gavito El siguiente objeto Que está dentro de la mochila Pásamelo Tras El letrero de chinos Chinos ya está dentro de la camioneta Y está agachado Para que no vea nada de esto Chinos ya está la camioneta Listo Ya estamos listos ¡Que comience la acción! ¡Sí! Lo único que sé es que Si esto no atropilla a Gavito Se va a megarder Porque es algo que compramos Con todo el team rulers ¡Ya dale! Derecho es que Igual Derecho, yo digo que derecho ¿Cuál va a escoger? Derecho Derecho Vamos a la derecha ¿Quieres que la derecha existen filas? No manches No manches ¿Qué es que es Gavito? ¡Qué difícil! ¿Qué? Creo que Creo que se había algo ¿Qué? Creo que se había algo ¿Se había algo? No No, 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 no Le volviste a dar ¿Qué tiene filas de mensajos? No, no, ese no Ese no Estamos jugando Era nuevo Era completamente nuevo Casi no le pasó nada ¿Cómo no le pasó nada? Mira Sí, se tronó Los rulers ni siquiera lo conocían No, ya les expliqué Que era algo que habíamos comprado Con todo el team rule Y yo me quedé sin mi letra Y todo el team rule Si tiene y yo no Una disculpa Nada, una disculpa Voy a romper todos los turnos ¿A ver? Ay, ya lo rompiste más Y le diste a la camioneta Hijo Ay, no ¡Me saltó! ¡Me saltó! ¡Me estás loco! Es mi turno de nuevo Y ahora sí Yo espero que rompa Esto que todo ¡Agáchate! Ya se agachó Gracias Miren lo que tengo de este lado Y este Ustedes en Twitter Me dijeron que lo sacara De su recámara Le cerramos Muy bien ¿Cómo se cierra esta caca? Esto cada vez está Más tremendo Mi hermano Es tremendo Ya no quiero destruir Cosas de mi cuarto Me voy a quedar sin cuarto Un día este señor Va a poner mi cama ¿Y dónde voy a dormir? No vayan a decir nada No vayan a decir nada Y por favor No te den esta encuesta Que está apareciendo aquí Si sí me pasé con este Pero ustedes lo pusieron en Twitter Ahí están las pruebas Pero voy a tener la encuesta ¡Estamos listos! ¿Ya? ¡Ya! ¿Cuál? Acabo acá Acabo acá La de acá seguro Si hay algo Tú me lo pagas Ahí va Se está enfilando Se está enfilando Si hay algo Tú me lo pagas No va a tener nada ¡No! No, 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 no Jorge ¡No, no! ¡Déjate de avanzar! ¡Déjate de avanzar! ¡Déjate de avanzar! ¿Por qué? Ahora sí tenía algo súper grande Se sintió aquí cañón, Gabo Sí, 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 sí ¡No quiero ni bajar a ver qué hay! No, porque... Está muy grande, ¿eh? Vamos a ver si puede flotar en cualquier momento Fue tu elección, mi hermano Sigue abajo de la llanta Mi hermano No, no hay nada Ándale, abre la cajita Vas a ver qué sea ¡Mira tu reloj! ¿Quién estaba en tu cuerpo? ¡Híjole! De ultra, mega, pasaste ¡No me pasé! Ese reloj lo traje desde Argentina ¡Uy! No, te voy a decir algo Te voy a decir algo No ¡Uy! 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 ¡Qué increíble! Ahora se ve vintage ¿Se ve vintage? Se ve como que le pasó una camioneta encima ¡Pues le pasó una camioneta encima! ¡No, mi hermano! ¡Pero mírale, sorpresor! Sigue sonando Todavía sirve Mira lo que me despertaba Ahora sí llego tarde, Rulers Fue culpa de ese señor chinudo Te voy a explicar qué pasó, Pelón No te enojes conmigo La verdad es que yo puse un tweet No sé si tú lo viste Donde les pedí a los rulers Que dijeran qué objetos robar De tu recámara Y ellos eligieron ese reloj Yo no tengo la culpa La tienen ellos ¡Vamos al siguiente objeto! Vamos a meter la placa del millón Que yo espero que sea la placa del millón Porque no la he abierto Así es que acompáñenme por ella Oigan, tenemos un problema Porque no va a entrar así, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que hacer El unboxing Rápidamente de este lado ¡Ay, Dios! ¿De dónde se abre? ¿De acá? A ver Cha-cha ¡Oh, Rulis! Tengo muchas ganas de gritar Y no puedo gritar Porque Jorge se va a dar cuenta Pero vean esto Es nuestra placa del millón Y digo nuestra Porque también es suya Y los amo Vean esta increíble placa Yo espero que Jorge No le vaya a querer Pasar encima a esta cosa Hermosa Preciosa Dale un beso Así como debe de ser Cuando sea la tuya Vamos a ver Si va a tener que quedar abierta Y las vamos a poner así De esa forma Jorge no sabrá Que es de ninguna de las dos ¿Listos? Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas Ahora sí Vamos a poner la placa de este lado Porque si la ves de este lado Mira No se ve nada No se vayan a asomar Nos estoy viendo Ok No hay nadie todavía Vamos a darle a esta caja Estamos agachados aquí Rulers Porque no podemos ver Que están poniendo Y estamos muy nerviosos ¿Verdad Gaelito? Es que estoy súper nervioso Listo Es momento de la siguiente caja ¡Vámonos! Ahora sí ya se pueden salir Oye Pero ¿Por qué están acostadas las cajas? Porque es un nuevo estilo Para que la aplastes bien Mi hermano Ok Voy a prender la camioneta Muy bien Gaelito ¿Estás listo? Sí No se va a atrever No se va a atrever No, 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 no ¿Qué pasó? No, no, no Para ¿Por qué? No, no podemos seguir jugando esto ¿Por qué no? Mira, bájate Y ve lo que ibas a aplastar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ve lo que ibas a aplastar ¿De qué estás hablando o no? La verdad me arrepentí No ¿Qué? Es la placa de millón ¿Qué? No, ¿cómo que la placa? No No Ya llegó mi hermano No ¿Por qué la querías? ¿Por qué la querías romper? ¿Por qué la querías romper? Mi hermano quería que fuera una sorpresa para todos Ver la placa del millón En un gran video como este Una vez esta placa del millón La voy a secar, la voy a secar Pero tengo una idea, mi hermano Como ella está oscureciendo La iluminamos La iluminamos ¡Vamos a iluminarla! ¡Llegamos al millón! De verdad, este video se ha convertido en otra cosa Totalmente O sea, ya se nos hizo de noche Tuvimos que prender las lámparas del coche Para poder tener luz Para que ustedes la vean De verdad, no saben cómo brilla A ver, ¿puedo pesar la pared? Por favor, mi hermano Pesa Nos van a atropellar Porque hay coches atrás De verdad, estoy muy, muy, muy contento Muy contento Felicidades a todos ustedes Porque gracias a ustedes Tenemos esta placa Y la vamos a colgar, mi hermano Ya casi Ya casi somos un millón y medio Y ya podemos colgar nuestra placa del millón Rulers Ya no vamos a aplastar nada de lo mío ¿Verdad? Ya no vamos a aplastar No, ¿cómo no? Ya vamos a dejarla ahí No Bueno, está bien ¿Qué vas a aplastar? ¿Sabes qué es lo que iba a aplastar? ¿Qué? Solamente porque estoy muy feliz ¿Dónde las dejaste? ¿Las perdí? ¿Las perdiste? Tu baby shark, mi hermano ¿Ibas a aplastar mis llaves? Tus llaves de tu coche Muy preciados Miren cómo abrí Trágate Pero está bien Te la entrego Yo me quedo con esta placa Es mía Y yo me quedo con ellos dos Y por eso los invité Porque quería que festejara juntas Toda la familia Rulers La festejáramos juntos Nuestra plaquísima del millón ¿Verdad, Gabo? Baila el festejo Baila el festejo Hecho Ahora sí Es momento de despedir Este bonito Y agradable video Oigan y por cierto Suscríbanse a nuestro canal Que ya vamos a llegar a 50 mil seguidores Suscríbanse a su canal también En este momento vayan y suscríbanse ¿Verdad? Están apareciendo una tarjetita de este lado Para que se suscriban al canal de estos dos Para que ellos también tengan esta placa Y esta familia crezca mucho más Rulers Ahora vayan a todas nuestras redes sociales Arroba de GeoCardenas Arroba Jorge-Juan Saldo Arroba de Gabo Gamboa Arroba de Gabo Gamboa Y síganos en todas nuestras aventuras Porque vienen cosas increíbles Que ni ustedes se lo imaginan Y ahora sí es momento de despedir este video De la siguiente forma ¿Saben qué Rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Tenemos un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!